Las votaciones finalizaron, y estos son los comadrazos más votados de 2018. Tercer lugar, Barda Reco y David Bisbal, con Gracias por tu Amor, con 490 votos. Gracias por tu amor. Segundo lugar, Calibre 50, con mi sorpresa fuiste tú, con 553 votos. Mi sorpresa fuiste tú. Y primer lugar, Lucero Con, Necesitaría, con 33,856 votos, Necesitaría. Entra a nuestra página de internet, lacomadre.mx, y vota por los comadrazos participantes del mes. La Comadre, puros éxitos, puros comadrazos.